Hola mis chicas, buenos días, como están ustedes, como amanecieron, feliz día para todas, gloria a Dios por un nuevo día mi gente, bendito Dios, ando a la carrera aquí haciendo, uy que feo se ve haciendo unos huevos, tenía ahí unos, se acuerdan que compramos unos platanitos bueno pues en eso ando ahorita, déjenlas acomodo por acá ay, quédenseme por favor, ay andan unos pajaritos tan alegres, miren, yo me levanté temprano mis chicas, bueno no tan temprano, antes de las 7 estoy despierta, levanté a alistarme porque sé que tengo muchas, muchas cosas que hacer, ay ando emocionada porque ya mañana me voy, ya mañana mujeres, bendito Dios, miren ando haciéndome, no tengo frijoles, mi papá se andaba viendo, él dice que yo solo como puros huevos, dice echarle cebollas o huevos me decía, le digo, uy no, a mí no me gusta, yo solo así mujeres, yo sé que a veces tengo que estar de antojo para echarle la cebolla que va bien sofrita, pero con chile también que eso le da un sabor tan sabroso, esto es lo único que voy a comer porque miren, me hice unas tajaditas, aquí están, con los plátanos esos que compré, dos y no me acordaba y dije yo, ay no tengo que hacerme los plátanos, dije yo, porque si no estos plátanos de aquí que vengan van a estar feos, tengo una remolacha también que la quiero cocinar porque si no esa remolacha mujeres va a estar echada a perder también y a ratos me levanté mujeres, hace más de una hora que me levanté me puse a borrar primero porque así ya después yo me ocupo haciendo, me ocupo haciendo mis cosas pero suficiente con eso, le voy a poner un poquito de chile y voy a prepararme mi café, ay bueno ya están las otras tazas ¿saben qué mujeres? estas tazas de corazón, uy mujeres, estas tazas están súper delgado lo que es el vidrio, que cuando yo la lavé me dio miedo ya las usé, yo ya las usé ya miren a mi esposo, le dejé su le dejé el café listo anoche ¿saben qué chicas? ayer hoy se me hace que con la carne que quedó de las quesadillas de las quesadillas, es que eso es lo que estoy pensando ¿ven lo que les digo yo? yo sé, a veces cuando estoy editando me salen unas palabras a mi, yo digo, ay Dios mío si estoy bien loca este es que miren, como me quedó carne de ayer de lo que hice de los nachos quedó mucha carne porque hice las dos, eran más de dos libras allí bueno, ¿y qué hice yo? la guardé miren, todos comimos, bueno Chayden, yo creo que Chayden ha de haber venido tardísimo porque yo me acosté como a las 10 de la noche corten, bueno, sale hasta las 10 de trabajar y a esos muchachos les encantan los nachos mujeres y bueno, pues hay que ver esa carne mi esposo se comió, sí, ni también yo, ya vieron el platote pero mujeres, me quedó carne entonces yo andaba viendo que iba a cocinar ahora y dije, yo voy viendo toda la carne que está ahí dije, bueno, vamos a hacer unas quesadillas ahora con una ensalada eso es lo que voy a hacer ay, ahorita tengo aguacate este me voy a comer ahorita también miren ay, ay, ay no, eso fue que miren chicas eso fue que Chayden salió tarde de trabajar ayer trajo de esos los cinnamon bun los rollos de canela trajo una caja eso fue que sí salió tarde porque es que yo no lo vi ayer este, oh miren, les digo tengo el último aguacate y estos aguacates salieron buenísimos y no se echan a perder mujeres bien es lo que me dijo Marisa usted me dice esos aguacates de Walmart son los mejores me dijo ella y miren que sí chicas yo compré cuatro para mí otras veces los aguacates a este entonces si no se comen se echan a perder y miren está bueno eso es lo que me voy a comer ahorita mis chicas uy, dice mi papi qué platanote te vas a comer me dice luego sí salió grandecito ese, ese plátano y esos plátanos de ahí también salen buenos uy solo que está como un poquito con raíz pero es de lo mismo del aguacate chicas aunque ay saben qué me he levantado yo con esa tosecita en la madrugada y mi esposo bien preocupado está bien está bien le digo sí se me revuelve la tos en la mañana saben que Francisco también así quedó Francisco el esposo y mi mamá bendito bueno bueno mis mujeres voy a comer voy a comer miren miren la tazota de café saben qué le quiero llevar a Yose sus tazas dice como que te has hecho muy conchudita me dije conchuda se dice en Honduras que me paso pues chicas porque esa taza es de ella y yo la estoy usando así se dice en Honduras porque es algo que no es tuyo pero que tú la estás que es algo sí que no es de uno pero que lo seguimos usando pues pero aquí todo el mundo usa las tazas así mujeres voy a desayunar aquí y me voy a traer mi computadora acá porque yo siento que yo avanzo más aquí trabajando en la computadora que estando en mi recámara porque últimamente yo me he quedado en la recámara mujeres editando ay dios mío pero yo yo siento de verdad que yo no he este avanzado editando allí en mi recámara ¿por qué? porque está la tele y yo me pongo a ver la serie de la que tanto les digo que me encanta esa serie tengo una pata aquí floja de esta de este tripod ahí yo les cuento que yo no he alistado nada de cosas de lo que me voy a llevar para California nada nada bueno de todas maneras yo le dije a mi mamá que yo casi no voy a ir cargando ropa porque ustedes saben que siempre hay algo que se nos pega voy a poner a lavar mi gente miren ya traigo aquí la ropa saben que voy a hacer miren mujeres yo no quiero tener todo esto aquí no yo ya lo había quitado las tenía en la cocina las vitaminas pero a mí se me olvidan y otra cosa también es que a mi esposo se le olvidan ahora tengo la otra cámara porque ayer grabé y miren quiero ya buscarle un lugar a mi esposo para poner todo esto quiero ir ahorita a la segunda vamos a salir con Marixa chicas y quiero buscarle ese escritorio a mi esposo pero miren una solución para mí ahorita miren yo he andado trabajando chicas todo eso ay se me cayó aquello le voy a buscar puesto esta la voy a lavar de mi esposo mi cartera la tenía colgada allá atrás de la de aquí de la puerta es que miren a mí eso me desespera créanme que me desespera como es tan pequeña la recámara no es que me queje chicas sino que lo que me desespera es tener todo eso ahí colgado que se ve se ve feo a mí no me gusta de verdad entonces lo que quiero hacer para las vitaminas y que así no se nos olviden ponerlo aquí miren acá este shelf se acuerdan que yo este lo tenía lo que era antes en la otra casa lo tenía en mi baño entonces yo lo voy a poner aquí miren y allí pues no se va a ver feo aparte que va a estarlo como que lo va a tapar la tele ahí es donde yo voy a poner las vitaminas y pues ahí no se los va a ver a mi esposo porque esta puerta yo siempre la mantengo cerrada entonces la vamos a poner ahí quiero también organizarle a mi esposo todos esos papeles como todos los biles de la casa como ay andado bien estresado yo voy a tener que empezarle ahora chicas para apagar todos estos biles saben por qué porque se le olvidó pagar a mi esposo el bill el pago de la basura se le olvidó y no pasaron por la bueno pasó la basura ayer pero como a mi esposo se le olvidó no se llevaron la basura imagínense ustedes como como son aquí se le olvidó a mi esposo así es que pues ya lo pagó ayer yo le dije a él fíjate que pasó la basura y no se la llevaron y me dice él sabes que ha de haber sido me dijo él que no no pague el bill se me olvidó me dijo pero bueno ya lo pago como quiera y él lo pago yo le digo que si no se puede dejar automático el pago y dice que no oigan yo les voy a enseñar acá vino ay señor pegué ahí miren vino mi esposo a la hora de su lonche me dijo dice que tienes dice no me dijo él yo le dije que iba a comer dice estoy en mi lonche y le digo que vas a comer y dice pues no se le digo vente a la casa dice que tienes le digo tengo carne de la que quedó de los nachos se acuerdan que le dije que quería hacer las quesadillas y me dice ok ahorita voy y si vino eso comimos los dos nachos pero miren lo que yo voy a hacer miren voy a lavar todos mis zapatos ya tengo allá el líquido ese líquido es el que yo uso así es que a eso voy a lavar todos este los zapatos también que son los zapatos con los que yo me voy a llevar solo me voy a llevar dos pares yo no me voy a llevar mucha ropa ya limp ya limpie aquí miren saquea de congelar pues como ya comimos quedó un poquito de carne pero esa la voy a dejar para los muchachos y les voy a hacer quesadillas a ellos y a mi esposo le voy a hacer salmón en chile eso lo voy a hacer ay que raro me quedando acá yo me veo algo raro ahí y esta cámara también que a veces le cuesta que me enfoque mujeres yo voy a déjenme vamos a poner esta ropa a lavar as a young girl the fields were mine we played hide and seek for hours missed our shadows among the pines so offshore playful and free without a care in the world i was one rich little girl daydreamer looking at me take me back all the way back to the days running around in a gown and a crown barefoot no mistake ever kept me late we spent summers catching fireflies and winters on our scales one big smile across my face we used to dance our way to church on Sundays mama set the pace daydreamer looking at me take me back all the way back back to them days running around in a gown and a crown barefoot daydreamer looking at me take me back all the way back to the days daydreamer looking at me and me running around mi gente oigan yo voy a tener que seguir esto después pero les quiero mostrar miren que ni se ve allí eso ni se ve miren solo así un pedacito pero está mejor porque es que ya se ve más desalojado allá de mi chica esto me gusta como se ve pero miren ahí están todas las vitaminas que bien nos acordamos de tomar las vitaminas ahora otra cosa que quiero hacer también voy a hacer eso antes de irme miren de poner a los lados lo que son esas dos flores me dejaron comentarios como dos comentarios que me dijeron Johanna con mucho respeto te puedo recomendar me dijeron así me dijeron chicas no les miento hay un dios que vive te recomiendo que pongas las dos flores al lado me dijeron de tus de la foto de la boda así es que eso es lo que quiero hacer ahorita chicas vamos a hacer eso antes de irnos porque ya me habló Marixa salió media hora antes miren este mi esposa me compró esto a mí porque él siempre sabe él sabe pues de que yo siempre ando haciendo hoyos mujeres en las paredes entonces él me compró esto que ya viene con así con todo eso con los tornillos y con los estos plásticos para que te den más soporte lo que es en la pared así es que voy a ir a traer unos clavitos pequeños para bueno si ahí tengo de todas maneras esos chicas ahí los tengo miente ya nos vamos chicas voy por Marixa ahorita ya le hablé yo me vine déjenme decirles que se me olvidó ponerle más llena a ese bote ya les había dicho se me olvidó voy por Marixa ya yo me vine con la misma ropa que andaba mujeres con mi buzo y con el mismo un suéter que traía yo con eso el señor con eso mismo vengo mujeres ahí dije yo acá a lo mejor lo vamos allí a comprar las cositas que quiero para mi esposo y a dar una chismeadita allá la Rose ya nos vamos ay que raro ese asiento es que lo usé un otro día mi carro y no me gusta que mi asiento quede así sino que así miren derechita así me gusta miren bien derechita ay 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 y estos están los del UPS con el otro chismeando allí me traerá algo el UPS a mí es el mismo el mismo señor que hace toda esta ruta de acá de UPS el que cambiaron fue el de el de FedEx aquí en Estados Unidos chicas yo sé que como en todo país tienen como diferentes los que te van a dejar la paquetería y todo eso aquí hay uno que se llama DHLS creo que es el correo normal que trae como las cartas y todo eso de los pagos que te llegan a la casa ese es de lo del gobierno y FedEx es otro Amazon también FedEx FedEx ya me enredé todas FedEx Amazon y el UPS y ese DH no sé qué y lo de ya se los mencioné Marixa vive aquí cerquitita de mi casa se salió media hora antes miren ella salía a las 3 van a ser las 3 acá yo hasta con el mismo moño yo les digo yo me levanté temprano me arreglé ahí una lavarse ustedes saben ya andaba lista y quiero empezar a hacer eso todos los días ya no andar tanto en pijamadas ahí como en pijamas y eso bueno 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 oigan quiero ir a buscar a mi papá unas resurradoras miren yo le digo vos sos bien burrito le digo yo yo bromeo mucho con mi papá mi gente yo bromeo mucho con él porque quiere unas y me dijo ay es que está muy cara me dijo Víctor aquí me consiguió Víctor es el yerno me consiguió unas aquí y me salieron baratas y le digo yo bueno pues porque hasta le hice video llamada le hice video llamada y ahora me está diciendo que se las compre que no le cortan bien mira viejito le digo yo quien te entiende a vos le digo yo oigan Rosita me estaba diciendo que me guardó le digo Rosita ya me hiciste mi menudito y dice ahí te guardé dice en una palangana dice en un trastecito así pues en un plástico me guardó y aquí todavía tienen la decoración navideña ay yo le dije a Marisa que le iba a mandar un mensaje que ya venía en camino y se me olvidó por venir con ustedes ay mujeres déjenme le mando un mensajito que le iba a mandar